Se escucha que en la calle están hablando, hablando Se escucha en la calle que están hablando Pero no me dan nota, repete los rangos Siempre andamos controlando Dile tu gato, leitamos pa' abajo Pregamos la arca pa' lo necesario Pisa el fuego con signo de acuario Tú sabes que en la calle están hablando Mi equipo está sonando Dime si necesitas los blancos En mi barrio tenemos sicario Cuando tiro no fallo All that's coming at a fast rate like fires Bring it back in the trap to the crack with the vibes On a quite trap in my eyes Dead tops, in the home with the red socks When niggas let the lead pop If my red stop, I put it on my dead pops I'ma leave it like little j's Dead stop Coño de cara Se escucha en la calle que están hablando Pero no me dan nota Repete los rangos Siempre andamos controlando Y a tu gato leitamos pa' abajo Pregamos la arca pa' lo necesario No pises el fuego con signo de acuario Sin hacer en la maldad Nosotros sí tenemos chavos detrás No como estos lambones esperando ni contar Tu poco falso y lo mío es la realidad Viviendo la vida día a día fast and crap Sonando mundial ubicado en el mar Ando con una gata que me apoya de verdad Brick City Dress que en el sol es donde la realidad El que se ponga bruto I'm sorry I feel bad I'm getting money in the trap All this people and the money on the map Yeah Se escucha en la calle que están hablando Pero no me dan nota Repete los rangos Siempre andamos controlando Y a tu gato leitamos pa' abajo Pregamos la arca pa' lo necesario No pises el fuego con signo de acuario Dicen que tiene problemas Pero en personas diferentes historias Me meto mano como de la joya Lo que tengo en la olla No voy a pero si en voy a Keep people from my lawyer That coke smells spoiled Let that oil boil In the kitchen cooking But it ain't pollo Tu gato está quemela a pollo En el bloque bichando Con los brazos naro Se escucha en la calle que están hablando Pero no me dan nota Repete los rangos Siempre andamos controlando Y a tu gato leitamos pa' abajo Pregamos la arca pa' lo necesario No pises el fuego con signo de acuario No pese a tu gato No pese a tu gato Juanqui Santana Gordurugá Dímelo Chai Beats Tenemos el control Muchos envidiosos pero Seguimos por encima Después de 12 años Todavía sonando Mr.K Gordo Bang Bang Grits Gang Motherfucking General Chayang en Matata Dímelo DJ Juni El Go Brick City Zone Grits Gang Latino No hay pa' nadie Un montón de nosotros 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 Un montón de nosotros